Un grupo de vecinos del sector conocido como La Playa en Daniel Flores de Pérez Celedón acudieron a este medio para exponer varias preocupaciones. Una de ellas, la falta de aceras en el tramo conocido como La Trocha o Calle Vieja. La preocupación de nosotros del apartado de las aceras es que habemos muchas mamás, me incluyo, soy una de las mamás que tiene hijos en la escuela de Daniel Flores. La callecita quedó muy angosta, tenemos que transitar por la calle y entonces a la callecita angosta corremos riesgos, corremos riesgos de ser golpeados, tenemos casos de una mamá que fue golpeada en el codo, otra muchacha que fue botada en el caño por un carro en bicicleta, entonces nos preocupa eso y sabemos que el proyecto quedaba con aceras, entonces pedimos a la municipalidad que se nos ayude a tramitar para que las aceras lleguen a ser hechas. El Comité de Vecinos de la Playa en Acción envió una nota a la ADI de Daniel Flores, pidiendo soluciones, una comunicación respaldada por 140 firmas. Esto es un problema que tenemos con esas aceras debido a que en esta comunidad transitamos muchas personas a pie, adultos mayores, niños que van para las escuelas, madres que tienen que ir a recoger sus niños a la escuela y todas esas cosas. Uno no tiene ninguna seguridad al caminar sobre la carretera debido a que no existe una acera y es un alto riesgo que hay ahí para que cualquier persona sea atropellada en cualquier momento. Es importante que la municipalidad nos brinde un poquito de apoyo en ese sentido ya que ellos son autoridades competentes con las entidades de gobierno, entonces que nos sacan ese gran favor y nos ayuden con eso para ver si solucionamos el problema aquí en la comunidad. Sobre la situación de las aceras, este medio contactó al presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Daniel Flores para conocer qué se está haciendo sobre el tema. Los vecinos de ahí, de la playa, de la trocha, nos mandaron una nota a la Asociación de Desarrollo diciendo que estaba haciendo la Asociación de Desarrollo, que porque la Asociación de Desarrollo no hacía nada. Entonces, a raíz de eso, nosotros recibimos a ellos la nota y les estamos dando el apoyo ante la municipalidad y mandamos una nota a la municipalidad solicitándole a ellos que nos den una respuesta con el asunto de lo de la acera y al MOP también y a Canal 14. Este proyecto de la trocha fue entregado hace varios años. Le hicimos la pregunta al alcalde de Pérez Celedón sobre si estaba dentro de la obra la colocación de aceras y qué procede en este caso. Tener claro que esa es una ruta nuestra cantonal, eso es importante, que fue desarrollado a través del programa del MOP-BIT, que son recursos que en su momento nos dio el MOP para ejecutarlo en rutas cantonales. El proyecto, tal como lo vemos a este momento, fue recibido a satisfacción. O sea, todas las obras complementarias en algunos tramos de aceras, en algunos tramos de pasos de alcantarillas, de defogues, de cunetas, son tal cual se estableció en el proyecto. Eso es un proyecto que ya fue recibido en 100% de satisfacción. Quiere decir que cualquier obra que en este momento no veamos ahí, en el caso de las aceras, pues ya será una responsabilidad nuestra, junto con los vecinos, junto con la organización comunal de sacarlos adelante. Precisamente, pues ayer en correspondencia, don Johan, en el Consejo Municipal, recibimos copia de una nota que nos enviara este comité, este grupo de vecinos de ese sector de la trocha, en donde hace ver eso a la Asociación de Desarrollo como tal del sector, que es Daniel Flores Zabaleta. Por supuesto que para nosotros todos esos proyectos son de mucha importancia, pero también es importante recordarle a los vecinos, ¿verdad?, que todos y cada uno de los proyectos que nosotros realizamos, que nosotros ejecutamos son parte de un plan de trabajo también de una asociación de desarrollo. Así que para nosotros será muy importante ver cuál es la priorización que tiene la Asociación de Desarrollo, en este caso Daniel Flores Zabaleta, con respecto a un proyecto como este. Si efectivamente es prioridad uno, o si hay algunas otras calles aledañas, o si es algunos barrios que pertenezcan a la jurisdicción de barrio del sector, de Zabaleta como tal, de Daniel Flores. Entonces nosotros, y casi que doy por un hecho, don Johan, que dentro del plan de trabajo de la Asociación de Desarrollo, usualmente lo prioritario tiene que ver con asfalto, con cemento y con puentes. Así que bueno, de igual manera esperaremos también copia de esa respuesta que haga la Asociación de Desarrollo respectiva. Caso contrario, pues tendremos que ver cuáles son las diferentes maneras, a nivel de proyectos de aceras que podemos tener para eventualmente resolver esa inquietud o eso que están pidiendo ese comité de vecinos o ese grupo de vecinos de ese sector de la trocha. Los vecinos también esperan el avance del proyecto de canalización de aguas. Porque ahí pusieron alcantarillas y nos echan a nosotros todo el montón de agua, especialmente cuando llueve, que entre los caños de la orilla y la calle se llena de agua y esa agua viene a dar en esta entrada de nosotros, que es la única salida que tenemos. Y muchas veces ni siquiera hay que devolverse, ni siquiera se puede salir cuando llueve. Incluso, pues pedirle a la Muni, por favor, porque nos ha abandonado mucho, incluso ni el caño. Nosotros aquí, los vecinos, nos tocó hacer el caño porque el agua corría como le daba la gana por toda la calle, a todas horas del día. Entonces ya está un poquito más ordenado, pero nos está perjudicando mucho. Además de las aceras, los vecinos de ese sector de Daniel Flores se quejaron por el cierre del paso entre ese sector a salir a la carretera Interamericana Sur cuando se realiza la Expo Pérez Celedón, en febrero o marzo de cada año. A nosotros nos ha preocupado siempre de que cierran ese paso de la Expo. Si tenemos que ir a hacer un mandado al mall o a otra parte, tenemos que pagar los mil colones. Entonces, a nosotros no nos parece que eso sea así, porque en realidad es un paso libre. Entonces, estamos pidiendo a quien corresponda, por favor, nos ayude con eso, que no se cobre los mil colones cada vez que uno pasa. Muchas veces va uno a pasar nada más de un lado al otro. Y usted sabe que allá está el mall, está la bomba, está... Ya hay mucho comercio a ese lado. Entonces, uno pasa de aquí para dejar de pagar los mil pesos, quiera o no, exigido. Entonces, eso es lo que nosotros... Ya estamos realmente viendo esa situación, que las personas tienen que estar pagando eso. En la municipalidad fueron claros sobre ese tema del paso por el campo de exposiciones. La Asociación de Desarrollo Integral ya tuvo acercamientos con los encargados de la edición 2024 para tocar ese tema preocupante. Siempre se da la autorización de cierre. Se da la autorización de cierre porque también tenemos y garantizamos de que haya tránsito habilitado hacia el sur, hacia el norte en ese sector. Y además, por parte de la misma aginería de tránsito, los mismos compañeros de tránsito consideran que no altera el tema de tránsito. Ya lo del cobro ya es un resorte de la organización, ¿verdad? En algún momento se dio esa circunstancia. Cuando iniciaron, la organización inició cobrando, ¿verdad? O hacían cobros a la gente del sector. O bueno, a todos los asistentes a la expo como tal. De hecho, yo ya hablé con Henry Acuña también, que son los que ya, Club de Leones, que va a hacerlo de la próxima expo. Les explicamos el asunto que nosotros, o que la comunidad no está dispuesta a que nos cierren el camino, la calle, la calle pública. Así, a cambio de que no recibimos nada tampoco. Entonces, estamos haciendo gestiones para ver si nos dan alguna solución. La nota de estos vecinos también fue recibida esta semana, en la correspondencia del Consejo Municipal.